¿Qué pasa chavales? Bienvenidos sin llamar al canal Bienvenidos a Crash of Car Bueno chicos, tengo ya la nueva actualización de Crash of Car Se me ha actualizado a las 12 y media de la mañana En España No sé si en vuestros países Habrá salido ya o le quedará Unas horas, un día, varios días No lo sé El caso es que yo la tengo y lo vamos a ver Ahora mismo Vale chicos, como veis, tengo ahí ya La pantalla de carga de la nueva actualización Está muy chula Para mí una de las favoritas Ya sabéis, si no habéis visto la publicación Lo he compartido también en Facebook El nuevo mapa Va a aparecer un nuevo volcán Que estáis viendo ahí detrás Así de momento estamos viendo Que habían tres nuevos coches Bueno me dan Una insignia ahora aquí La usamos Tengo todas estas insignias chicos No sé si os la había Enseñado antes Bueno vamos a coger la caja Vamos a ver Que nos trae Esta nueva actualización chicos Y a ver A ver, a ver, a ver Tenemos el nuevo mapa Que ahora lo veremos ¿Eh? Nos preocupéis Vamos a ver por aquí Que sale Vale Próximos coches Ser el primero en probar Los coches de las futuras actualizaciones Del juego Hay un coche épico Se llama Chispas Se convierte en una poderosa bola De fuego Al contacto Con el aceite Bueno, al contacto Con el aceite Lo que ponéis Se volverá a fuego 300 gemas chicos Si lo queréis tener De momento No va a salir en máquinas Como veis Y Y Y Vamos a ver Nuevos coches Vamos a ver Vamos a dar Una vueltecita por aquí A ver Si salen Nuevos coches Chicos Vamos a ver Primero Los comunes Y Bueno Si mirad Sale Salvavidas Edad de piedra Este es el coche Que habíamos visto Anteriormente Sale Reparto de pizzas Y Habrá Nuevo coche oculto Chicos Ay No hay nuevo coche oculto Chicos En esta nueva actualización No pasa nada Nos esperamos Un poco más De momento Tendríamos que conseguir Esta Que la di Para un coche Fusionado Pero como veis Ahí Parece ser que va a salir En máquinas Hay una moto de agua Moto de agua Rankings coche Bueno Esto no sé Si eran de la pasada actualización La moto de agua Creo que no Que es nueva Y vamos a ver Las épicas Las épicas Está esta Pero no la podemos conseguir Porque En fin Va a salir En una próxima actualización Y legendarias Ninguna nueva Bueno chicos Parece una actualización Un poco Floja Un coche nuevo Épico Pero ninguno Legendario Ningún coche Oculto Vamos a ver también Si hay nuevo coche Para fusionar Chicos Y bueno Siempre viene bien Más coches A ver A ver Ojo Por aquí Uff Que coche más grande ¿No? Vale Faltarían Siete coches salvavidas Ese Nuevo coche De esta actualización Los demás Los tenemos todos Habrá que hacer Alguna apertura De máquina Chicos Para poder conseguir Este coche salvavidas Como veis Chicos También A la hora de meterme A seleccionar un coche He visto que hay Una nueva pintura especial 400 gemas Está muy guay Está muy chula Parece ambientada Al nuevo año chino Vamos a unirnos A volcán Vamos a ver este mapa Por primera vez Chicos Vamos a ver Que tal Bueno 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 La que se arma aquí Mirad las rocas Que salen del volcán Madre mía Que chulo Dios de mi vida Jo Ver Guapísimo Vamos a probar Esta rampa A ver Donde nos lleva Como veis Va escalando Posiciones en el mapa Tenemos aquí La playa Tenemos la playita Vamos a ver el agua Que bueno Supongo Con que te acerques Un poco Ya mueres Y vamos a Verlo bien 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 Mirad ese Si se ha comprado ya Con las gemas El nuevo coche Jolines No se si me lo compraré Chicos Hice una Una abertura de maquinas No se si os acordáis La verdad Que muy cheta Y me quedé sin gemas Entonces No se si comprar La pintura especial Porque eso al fin y al cabo No me va a salir En maquinas Este coche Tarde o temprano Me saldrá Así que dejadme abajo En los comentarios Que queréis que haga Con las gemas Que tengo Este muerto Por aquí Vamos para arriba Pues está muy chulo Me gusta mucho Es diferente A lo que nos tiene Clash of Cards Acostumbrados A ver Vamos a ver por aquí Vamos a explorarlo entero Pues está chulísimo Parece un poco sencillo Pero La verdad Que a mi me encanta Chicos Yo creo que a vosotros También Está muy chulo Y el tema del volcán Mirar ahora Erupcionará Cuidado 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 Madre mía Un poco loco todo Va la gente Para arriba Para abajo Vamos a hacer Coronitas Nos han quitado antes Bastante daño No pasa nada Lo estamos viendo Bien 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 Ahí Nos han matado Y nada Yo creo que está visto Chicos Está muy chulo Erupciona el volcán Empieza a disparar Bolas de fuego Tenemos la playa El bosque La gente que sube y baja Está muy bien Un mapa En el que considero Que se pueden conseguir Como habéis visto He conseguido Las cuantas de coronas Quizás se puedan hacer más Y mucho Me gusta mucho más Que por ejemplo Este valle helado Que no me gusta mucho El bosque encantado Está un poco mejor Pero Me gusta bastante El volcán Me gusta bastante Vamos a ver Ahora que me acuerdo Una nueva cosa Bueno Nueva no Nada más que Me pedíais mucho Que que había pasado Con el país de invierno Y la mansión Vamos a ver Si lo han Metido en esta actualización Han quitado otros mapas Vamos a ver Que han hecho Ojo Antes de nada Los jugadores Eligen Vota un mapa Para el futuro Votar ahora Vale Para esto Hay que meterse En facebook Bueno Lo veremos otro día Chicos Pero vamos Que será Meterse en facebook Y votar Los mapas Que queréis Que salgan Vamos a ver Si Si salen Los mapas Que queríais Que era La mansión Y el país De invierno Que no salen Otra actualización Más Sin ellos Así que Votar Votar en facebook Chicos Porque se que Muchos de vosotros No tenéis Los coches ocultos De mansión Del país de invierno El coche oculto Que necesitas ir A estos dos sitios Bueno Se que los queréis Se que los vais a pedir Yo los voy a pedir Por vosotros Para que los metan Porque me lo dejáis En los comentarios Muy claro Quieres que vuelva Aunque sea Un corto tiempo Para así poder Tener Esos coches Que tanto queréis Para así tener Esos coches Que tanto Anheléis Y queréis Y nada chicos Yo creo que estaría ya Vale chicos También hay ofertas Con gemas Ya sabéis que me compré La anterior oferta Por el mismo precio 10.99 No sé si me compraré esta Nada más que Porque lleva Bueno Lleva la pintura Y solo por eso No por gemas Bueno chicos Me gustaría Dejarseis Un gran like Creo que está Todo visto Si no Dejarme abajo En los comentarios Si creéis Que me he dejado algo Nada Dejar el like Como he dicho Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo De Crash of Cars No por gemas